Pues para los ciudadanos de esta región del país siempre será interesante conocer qué posibles diagnósticos sobre esta situación podemos contar. Bueno, así como muchos departamentos de Colombia, el departamento del Casandare no ha sido ajeno al conflicto armado. Hemos recibido desde la vigencia de la ley aproximadamente mil solicitudes de restitución de tierras. Unas ya cuentan con decisiones de fondo y estudios, otras están en estudio. Actualmente contamos en trámite de 400 solicitudes de restitución de tierras. Hemos radicado aproximadamente 184 demandas de restitución ante los jueces de restitución de tierras y contamos hoy en día con 13 sentencias de restitución de tierras que han garantizado el derecho a la restitución material y jurídica de tierras en el departamento de Casandare. Se han beneficiado con esta 13 sentencias aproximadamente 43 personas del departamento que con toda la articulación y coordinación interinstitucional queremos llegar a que estas familias vean materializado ese derecho de restitución de tierras con la entrega de los predios y también con el cumplimiento de las órdenes judiciales que los jueces de restitución establecen en la sentencia. Entonces nosotros hemos venido trabajando de manera coordinada con las demás entidades del NARIS que son las entidades que la ley de víctimas y restitución de tierras nos ha convocado para lograr garantizar ese derecho fundamental a la restitución a las víctimas de despojo y de abandono en Colombia y pues bueno aquí estamos cumpliéndole a las víctimas del Casandare realizando un trabajo juicioso y de mayor calidad en el estudio y en el análisis de los casos que tenemos actualmente. No es un proceso fácil, es un proceso misto que digamos que se compone de varias etapas una etapa administrativa que lidera la unidad de restitución de tierras una etapa judicial que es cuando le entregamos ya el caso a un juez de la República quien es la autoridad que finalmente va a decidir sobre el reconocimiento de ese derecho de restitución de las víctimas de despojo y abandono acá en el Casandare. Y finalmente el juez se va a pronunciar a través de una sentencia reconociendo ese derecho de restitución y convocando a las demás entidades del NARIS para garantizar la materialización de ese derecho a las víctimas del despojo y abandono en el marco del conflicto armado. Bueno, digamos que la ley tiene establecidos los términos de cada una de las etapas o digo, de cada una de las fases esto tiene ustedes que tener en cuenta que no es un trabajo fácil que es un trabajo que convoca el liderazgo y digamos que también el compromiso de varias entidades nosotros para iniciar el proceso tenemos que tener una zona microfocalizada es decir, nosotros empezamos a intervenir en esa zona donde hemos contado con la coordinación de la Fuerza Pública con las condiciones de seguridad, condiciones de retorno y densidad del despojo para poder iniciar este proceso. Cuando ya Fuerza Pública nos microfocaliza una zona nosotros el proceso empezamos a estudiarlo en un inicio del estudio un poco más formal recabando todas las pruebas necesarias para finalmente decidir si se va a inscribir ese predio en el registro una vez definamos que tiene vocación de inscripción tenemos que ir al predio a comunicar que estamos iniciando un proceso de restitución y a georreferenciar el predio es decir, pues a medirlo ¿qué pasa? nosotros tenemos que hacer una identificación plena del predio y eso es donde nos lleva a nosotros a que tenemos que hacer una coordinación muy directa con Fuerza Pública porque nosotros conocemos las condiciones de seguridad o los contextos que actualmente hay en los territorios y debemos garantizar que nuestro accionar no va a poner en riesgo la integridad de ninguna persona también nosotros estamos llamando desde este nuevo gobierno a que este proceso también sea acompañado de organizaciones sociales y comunitarias en el territorio que más personas y más actores claves en el territorio conozcan de nuestra intervención y del trabajo conjunto que debemos realizar la ley establece todos los tiempos y los requisitos que se deben establecer para determinar si un caso que nos llega a nosotros cumple o no con los requisitos que establece la ley hemos recibido también casos que luego del estudio minucioso que realizamos determinamos que finalmente no cumple con los tres criterios que establece la ley y desafortunadamente no entraría en este proceso muchas personas también de pronto en la restitución como una esperanza o una alternativa de poder solucionar un problema que de pronto es ajeno a lo que nos establece la ley entonces también hemos recibido casos donde se ha determinado que no se cumple con los criterios para incluir en el registro de tierras despojadas y abandonadas ¿Se ha cambiado el protocolo para dar una mejor respuesta a esos requerimientos de la comunidad frente a este tema y a este problema que está tan sencillo? Este nuevo gobierno ha venido adelantando varias acciones desde el nivel central, desde el nivel nacional con el Congreso, con varias entidades, con el Ministerio de Agricultura para mirar cómo hacemos para flexibilizar algunas etapas en el proceso se radicó un proyecto de ley en el mes de febrero ante el Congreso que busca que se modifique la ley acá todo el cambio que queramos hacer tiene que ir mediado por una modificación a una ley eso no lo puede decidir directamente el director general de la unidad todo tiene que ser a través de un acto digamos que de un accionar dentro del legislativo que es el cambio o modificación de una ley se radicó un proyecto de ley para flexibilizar un poco el tema de los casos que tenemos en etapa administrativa que no cuenta con ocupantes es decir que ya después de todo el proceso no se evidenció que hay ocupantes u opositores y lo que se busca es que ese caso se decida en etapa administrativa que es la misma unidad, lo decida y no pase al juez con eso estaríamos reduciendo un poco los tiempos para que esa persona tenga una respuesta frente a su solicitud de restitución de tierra entonces sí hemos avanzado en poder buscar y flexibilizar algunos cambios también dentro del Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido un artículo donde se establece la atención a los segundos ocupantes dentro del proceso cuando se identificaron unos terceros en el predio si esta persona ante el juez demostró que tiene buena fe que no tuvo ninguna relación con la situación de despojo del solicitante y que es una persona o una familia vulnerable en algunos casos también víctima que llegó de otra parte o del departamento o de otra parte digamos que del país a ocupar ese predio y que tiene unas condiciones socioeconómicas pues bastante significativas lo que se busca que también la unidad pues atienda a esas personas con unas medidas de proyectos productivos y en algunos casos también de vivienda logramos que eso quedara establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo y se adicionó ese artículo a la ley entonces digamos que desde el nivel nacional se ha venido trabajando en hacer un poco más flexible la norma porque cuando se hizo la norma o la ley pues no se contemplaron varias situaciones nunca se pensó que dentro del proceso y vamos a encontrar personas ahí también vulnerables por ejemplo y qué vamos a hacer con ellos porque no podemos tampoco por garantizar el derecho al uno pues de mejorar un derecho a otra persona entonces digamos que para responder su respuesta su pregunta perdón si hemos venido adelantando acciones desde el nivel nacional para pues para flexibilizar y para hacer un poco más también amigable y armónico este proceso de restitución en este momento para 2021 ¿cuántas demandas por tierras hay? ¿a cuántas hectáreas se equivocan? ¿y en qué municipios es donde más se hacen los detenimientos? bueno nosotros aquí en este momento tenemos como les comentábamos 184 demandas ya radicadas procesos que están inscritos es decir que ya finalizaron la etapa administrativa y que deben radicarse las demandas tenemos actualmente 221 ¿cuáles son los municipios donde hemos recibido mayor solicitud de restitución acá en el Casanare? está Agua Azul está Atocorosal está Maní Orocue Tauramena y Yopal estos son los municipios acá en el Casanare donde más tenemos solicitudes de restitución de tierras ¿en el norte no aparece? ¿en el norte de Casanare? sí, en todos tenemos pero yo le estoy leyendo acá los que más ¿sí? en tanto en el norte como en el sur de Casanare tenemos solicitudes de restitución solamente le estoy leyendo los que más tenemos los que más hemos recibido que son aproximadamente entre 150 a 160 solicitudes en los otros sí hacia abajo 100 90, 60 pero en todos o sea no hay ningún el que menos de pronto es la Salina pero de resto hemos recibido en Villanueva en Trinidad en Támara en varios en todos digamos que nuestro gran foco es el norte y el sur acá de Casanare ¿cuáles son los principales factores de despojo que plantean las personas afectadas? bueno digamos que los principales hechos de abandono y de despojo que son dos situaciones particulares están relacionadas con enfrentamientos que ocurrieron entre grupos armados ilegales digamos que nos manifiestan mucho los enfrentamientos que hubo en una época entre paramilitares y la guerrilla en su época acá en la FARC y también algunas retaliaciones que hubo y enfrentamientos y confrontaciones con fuerza pública han sido como los digamos que los mayores hechos de despojo que han dado origen al despojo y al abandono aquí en el Casanare ¿agentes del Estado familias políticas de la región han sido mencionadas como despojadores? nosotros la ley la ley nos establece en su artículo tercero quienes son las víctimas del conflicto armado y en estos casos no tenemos todavía estudiado ningún caso de estas situaciones todo ha sido en el marco del conflicto armado actores ilegales que han digamos que dinamizado todo el escenario de conflicto que se ha vivido acá en Colombia paramilitares y guerrilla para acá en Casanare ¿dentro de ese proceso que ha adelantado el gobierno de Gustavo Petro han hecho revisión de casos han encontrado errores y han buscado cómo resarcir esos errores y mitigar esos efectos en sus familias a afectar? si nos encontramos actualmente en estos momentos hace mes y medio conocimos el caso es conocido en la vereda en oro el ato pero si tenemos un caso de una solicitud que decidieron de manera negativa en la dirección territorial del meta que abarca 45 personas a tomar en la tomar y luego del estudio y luego del estudio que hicimos identificamos que en ese momento no se ajustó la decisión y reabrimos el caso reabrimos el caso porque consideramos también con los nuevos lineamientos que hay porque también una de las iniciativas que tomó este nuevo gobierno fue llegar y revisar cómo se estaban tomando esas decisiones ¿cierto? y crear como lineamientos más garantistas con relación a los hechos de violencia que ha sufrido cada una de las familias víctimas y en aplicación de esos nuevos lineamientos encontramos para Casanare este caso de 44 familias en Atomare Mare que luego de ese análisis pues identificamos que si tienen derecho y posibilidad y estamos en recolección de pruebas de campo en este momento catastrales para proceder a la inscripción de estos 44 casos en el registro de tierras despojadas y abandonadas tenemos varias tenemos varias tienen que tienen que organizar tenemos varias varias decisiones negativas que tenemos que entrar a revisar ¿sí? que se han tomado aquí en el departamento aplicando también esos nuevos lineamientos que hay desde el nivel central en garantía de los derechos de las víctimas de despojo y abandono a nivel nacional una de las modalidades ha sido la figura de tenedores de buena fe terceros en algunos casos se despojó se puso a nombre de terceros en muchos casos en una en una situación armada montada en Casamara también se ven ese tipo de casos si mucho en este momento nosotros lo que hemos identificado en los casos es que la mayoría de las situaciones fueron despojos ¿sí? y que en este momento muchos de los casos que estamos estudiando y analizando pues encontramos personas ahí nosotros ¿qué hacemos con esta información? se debe garantizar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa ¿cierto? nosotros no somos quien vamos a entrar a juzgar esa situación o esa tenencia o cómo llegó no nosotros ¿qué hacemos? recolectamos la información si encontramos en el momento que vamos a comunicar el predio si encontramos ahí a otra persona lo que le decimos a esta persona que encontramos en el predio el tercero es que aporte todos los documentos que esa persona tenga con relación a ese vínculo a esa relación con el predio en la demanda de restitución cuando la radicamos nosotros le pasamos esta información al juez el juez en garantía también de ese derecho a la defensa lo llamará ¿cierto? y esta persona tendrá todas las garantías de defender ese vínculo ese derecho que tiene con el predio y será el juez el que definirá finalmente si se reconoce como un segundo ocupante una familia el segundo ocupante es una familia que pudo haber llegado al predio en condiciones ajenas al conflicto armado y que se encontró que es también una familia vulnerable y la corte constitucional en una sentencia la hace 3.30 del 2016 y fue muy clara en ordenar a la unidad de restitución de tierras la atención de estas personas segundos ocupantes de buena fe en los predios que estamos restituyendo ¿cómo se procede en el caso que hay una demanda sobre algún territorio sobre alguna tierra y en esta tierra todavía hay episodios de violencia ¿se archiva o qué se dice a la comunidad? nosotros como yo les decía al comienzo empezamos a trabajar en las zonas microfocalizadas en las zonas que cumplen con tres requisitos condiciones del despojo condiciones de seguridad y condiciones para el retorno densidad del despojo condiciones de seguridad y condiciones de retorno si dentro del trámite porque nosotros hacemos reuniones de coordinación periódica cada mes con la fuerza pública si dentro en el trámite cuando nosotros vamos a programar la salida a terreno fuerza pública nos dice en esta vereda o en este municipio las condiciones actuales de conflicto armado porque acá también hay que hacer como una distinción de las nuevas dinámicas de conflicto armado que están emergiendo en los territorios la fuerza pública nos dice que no hay condiciones de seguridad esa solicitud queda suspendida se hace una resolución de suspensión por fuerza pública a los tres meses volvemos a convocar el comité operativo local de restitución donde volvemos a presentar esta solicitud y fuerza pública nos dirá si se puede suspender o si se puede levantar la suspensión o continúa suspendida los mecanismos de verificación los mecanismos de desarrollo del trámite aseguran que se da total transparencia en el proceso a pesar de la distancia porque estamos hablando de oficinas que están en Bogotá de jueces que están en Bogotá que difícilmente se desplazan a los territorios en este caso al departamento del Casanare y esta región ¿quién o de qué manera se asegura que esa información que se lleve de toda la verificación que se hace en terreno responda efectivamente a la realidad de los hechos? Bueno precisamente cuando se pasó la jurisdicción a Bogotá en ese mismo digamos que en ese mismo lapso de tiempo se vio la necesidad de abrir acá una oficina de atención aquí tenemos una oficina de atención que funciona de lunes a viernes en la carrera 16 con 15 donde tenemos un equipo de abogados catastrales sociales que atienden a los solicitantes de restitución del departamento que resuelven las dudas y les van comentando la situación particular hoy por ejemplo tenemos un caso de especial importancia que tenemos que hacerle seguimiento y que ya nos dio la necesidad de que tenemos que hablar con la familia entonces digamos en esta reunión en esta visita del día de hoy me reuní con los 15 hermanos de un proceso que estamos trabajando entonces digamos que la distancia no hace que pues yo no vería distancia porque tenemos una oficina de atención acá que si se amerita el abogado que lleva el proceso porque acá también hay abogados que lleva el proceso o si el abogado que lleva el proceso está en Bogotá debe venir debe venir la que hemos recibido por parte de las familias con las que nos hemos reunido a lo largo de este tiempo y es que ellos ven una garantía de seguridad y de confiabilidad que los casos estén en Bogotá es lo que la comunidad nos ha referido que el juzgado sea Bogotá que el tribunal sea Bogotá que la decisión se tome directamente de Bogotá ellos lo han digamos que esta decisión de cambio de jurisdicción la han celebrado y la han respaldado totalmente es más este inicio de este estudio se dio también por varias situaciones donde los solicitantes nos pidieron que se hiciera como esa viabilidad de cambio de jurisdicción y que se manejara todo desde Bogotá por temas de confiabilidad más en la información pero para aclararle acá sí tenemos una oficina una oficina de atención de la unidad de restricción de tierras ¿Quién investiga o ante quién se denuncia la eventual conducta que alguien considere no es adecuada de alguno de los funcionarios que tenga que ver con el desarrollo de alguna de las diligencias de nuevo en el proceso? Durante todo este proceso nosotros mismos si conocemos alguna situación que no va contra la ley y ese mandato legal y constitucional que tenemos nosotros hacemos las respectivas denuncias de más apenas llegó este gobierno no sé si ustedes se pudieron enterar nosotros denunciamos varios casos de corrupción de varias direcciones territoriales a nivel nacional sobre presuntas situaciones que no estaban acorde al debido proceso y a la garantía de los derechos de las víctimas y que no estaban pegadas a la ley entonces nosotros pusimos esto en conocimiento de las autoridades y ya está en manos también de la Fiscalía de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República para que se haga lo correspondiente entonces nosotros mismos podemos denunciar estos casos nosotros también como trabajamos directamente con organismos también de Ministerio Público también si se conocen pues todos como institución y como ciudadanos tenemos el deber de denunciar ¿cierto? entonces directamente si nosotros conocemos alguna situación la denunciamos y lo estamos haciendo actualmente básicamente el alcance de la sede de Yopal es recepción orientación y sentimiento todo 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 el proceso lo impulsamos desde acá sino que el que firma la resolución al final de cuentas es el director de la sede de la sede de la sede de la sede pero acá se impulsa acá hay abogados de atención al ciudadano que recibimos las solicitudes hay catastrales que ayudan a recibir las solicitudes porque tienen que hacer una identificación preliminar del predio pero también hacen diligencias en campo de comunicación y de georeferenciación es decir también va el catastral de acá a medir en campo cada predio hay un abogado sustanciador que se encarga de hacer todo el análisis del caso sustanciar el caso para finalmente reclamar como todas las pruebas para finalmente tomar una decisión hay una también profesional social comunitaria que se encarga también de atender a la comunidad hacer todo el diálogo con las instituciones con mesa de víctimas con organizaciones con líderes y también ir a tomar las pruebas comunitarias en campo debemos tener en cuenta que toda la carga probatoria la tenemos nosotros ¿qué pasa en la eventualidad en que el proceso de reconstrucción de la tradición de propiedad de un terreno se detecte algún tipo de irregularidad por ejemplo en una notaría o en una situación así en un municipio ¿qué tan fácil es ese levantamiento de ese acervo documental y qué sucede cuando de pronto se detecta que hubo una adulteración de escrituras o hubo alguna maniobra indebida en algún despacho oficial para avalar la supuesta legalidad de la propiedad si llegamos a considerar con todas las pruebas que se dio en el marco del conflicto armado estaremos hablando del despojo administrativo la ley contempla que uno de los requisitos es que sea víctima de abandono y que sea víctima de despojo y modalidad de despojo hay varias el despojo material el despojo administrativo el despojo judicial porque también se han dado situaciones digamos no acá pero sí lo que ha sido la parte norte de nuestro país y se han dado presentado varios casos de despojo judicial de despojo administrativo nosotros como le cuento tenemos toda la carga aprobatoria es decir que tenemos que recoger toda la información hacer todo el análisis jurídico social y catastral del caso para decidir si finalmente cumple con los criterios que establece la ley para inscribirlo en el registro único de tierras despojadas y abandonadas ¿qué tipo de acompañamiento le hacen a las personas porque digamos que este tema de restitución no es nada fácil ir a reclamar una tierra después de que hubiera despojado sobre todo a la fuerza ¿qué tipo de acompañamiento le hacen a las personas cuando están en ese proceso de restitución y son amenazadas cuando hacen la solicitud y son amenazadas por grupos al margen de la ley nosotros en ese en ese caso tenemos que activar toda la ruta de protección con nuestro equipo nosotros tenemos un equipo de seguridad que articula y coordina todas estas acciones cuando se presentan algunas digamos que algunas amenazas a la vida integridad física de nuestros solicitantes y activamos toda la ruta de protección con la unidad nacional de protección y activa la ruta